Una nueva y explosiva moda ha llegado a Polonia. Utilizar un barril lleno de carburo de calcio y hacerlo volar por los aires es esa peligrosa diversión que han encontrado algunos en ese país. El experimento casero puede ser tan mortal que los expertos ya nos advierten que si esta práctica continúa, no sería extraño que pueda provocar alguna víctima. Estén muy atentos al resultado de este peligroso experimento casero. Se trata de una explosiva moda que practican en Polonia y por lo que hemos comprobado no es solo la locura de tres temerarios. Utilizar carburo de calcio mezclado con agua y fuego para producir estas deflagraciones con barriles que salen disparados al cielo surge de una antigua gamberrada infantil. Tomás, polaco de nacimiento, ya jugaba en su adolescencia con el carburo aunque lo hacía con pequeñas latas de pintura y reconoce que vio su verdadero peligro físico. Cuando tenía 12, 14 años ya jugábamos con carburo y un chaval se quedó sin medio dedo cuando una lata salió despedida hacia arriba y una arista de la lata se le llevó medio dedo. Si multiplicamos el tamaño de una pequeña lata y lo convertimos en estos barriles de metal la cantidad de carburo de calcio que hay que utilizar aumenta considerablemente y con ello las probabilidades de que el accidente sea mortal. Este gas lo que puede producir es que en vez de hacer que los bidones suban hacia arriba que estalle completamente el bidón produciendo metralla y posiblemente matando a la persona que está al lado. Más claro no se puede decir. Esta peligrosa moda que también practican en Alemania y Holanda hasta con espectáculos lúdicos de fin de año tiene demasiados riesgos. Quizá por eso en este vídeo alemán nos explican cuáles son los ingredientes de este explosivo pasatiempo. El último de todos es un tonto que encienda la mecha. Adivinen quién es y cómo termina el tonto de este vídeo. ¡Alto! ¡Caiga, caiga!